Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a mi canal Zappingol. Continuamos con la serie de Cerundolo Roatun número 1 en Tennis Elbow 2013. Así que bueno vamos a cargar la partida, vamos a ir a Gira Mundial, Circuito Mundial, le vamos a darle a Cargar Juego y creo que era este de aquí arriba ¿verdad? Tengo aquí otro, año 2016, semana 52, día 7. El año 2017 es este, 22 de... Creo que es el de arriba, ahí. Vale, bueno, comenzar un nuevo juego, Circuito Mundial, próximo partido. Vamos a ver lo que es el torneo en el que estábamos jugando. No vaya a ser que haya metido la pata al cargar la partida. Torneos de la semana... Sí, este de aquí que nos teníamos que enfrentar a Taberner, ¿vale? A Taberner. Al español, otro español... Pues... Sí, está bien, está bien porque además me habíais dejado en los comentarios de YouTube que suerte con Taberner. Me lo dejo un suscriptor. Mucha suerte con Taberner, así que vamos a ver si tenemos suerte o no tenemos suerte, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos al próximo partido. Este es el nuestro rival. Es el 608 del mundo. Vale, nos lo pone aquí arriba. Ranking, 608 del mundo. Y... Sigue estando mejor de un set esto. Pero claro, ¿es clasificación esto? No. ¿Por qué me pone aquí mejor de un set? Sí... Sí, porque sí. Me parece que sigue siendo clasificación. Vale. Bueno, a ver. Vamos a ver... Hostias, el rival, ¿eh? Ojo, el rival que es un jugador muy compensado tanto en su drive como su revés, ¿eh? Uf. Lo vamos a pasar mal, ¿eh? Presencia en la red no es un jugador que suba mucho. Tiene una buena condición física. Una buena velocidad también. Es superior a nosotros bastante. Es superior a nosotros bastante. Venga, vamos a... A jugar y a llorar menos, chicos. Vamos allá, vamos a ver. Vamos a ver si podemos ganar el partidito. Vamos, ¿eh? La pega muy duro, ¿eh? La pega muy duro de revés. ¿Qué me ha hecho ahí? ¿Pero cómo nos hemos comido esa bola? Y esa también, madre mía Hemos salido dormidos al partido Madre mía, dos seis seguidos Bueno, pues 1-0 Ojo, ojo, esperar, opciones Cámara Esto tenemos que ponerlo en 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 automático, ¿vale? Así en automático, tiene que estar en automático Atrás Para jugar siempre abajo, ¿eh? Porque yo arriba no sé jugar Uf, como la pega Ojo, este rival, ¿eh? Vamos a hacer el truquillo De sacarle abierto Hacia la derecha Para después cruzarse a la izquierda Vamos a ver si con el segundo saque Puedo hacer No, nos va a faltar Mucho entrenamiento, ¿eh? Con Tabernet lo vamos a pasar mal, ¿eh? No paniquen No paniquen No paniquen No paniquen Uh, ¿cómo la pega tú? Madre mía ¿Cómo la pega? No paniquen No paniquen 0.40 Uy, casi, casi Bueno, por 2-0, ¿eh? Creo que nos vamos a Vamos a caer eliminados De este tornito Es que como la pega, ¿dú? Y saca, es que saca casi a 190 kilómetros por hora, ¿eh? A ver si le pedíamos ahí a contrapié, ¿no? Se me va Se me va 30-0 para el español Uf Madre mía, tú Muy difícil, ¿eh? Ojo Que no hemos ganado todavía ningún punto, ¿eh? Tres juegos a cero Pero es que no hemos ganado ni un solo punto, ¿eh? No nos va a perdonar, ¿eh? Madre mía, tú 0.30 Imaginaros si nos tenemos que enfrentar a Nadal o a alguno de esos del top 100 del mundo, ¿eh? Que el tío este contra que nos estamos enfrentando es el 600 y pico Buah, doble falta Madre mía, tú Buah, encima nos hace ahí una dejada Y otro cero Por eso me habíais dejado en el chat Mucha suerte con Taverner, ¿eh? Porque lo estabais viendo venir, ¿eh? Lo estabais viendo venir, ¿eh? Es que encima va a llegar a todo, ¿eh? Buena esa Uf Lo que me cuesta hacer un punto, tú Lo que me cuesta hacer un punto Madre mía Hay que entrenar mucho para jugar contra gente como esta, ¿eh? Fíjate, iba a sacar ahora 191 kilómetros por hora, ¿eh? Ojo, que nos va a dejar a cero, ¿eh? Nos va a meter un 6-0 Madre mía, otro ace 5-0 Tío, a ver si podemos ganar un jueguillo de la honra, ¿eh? Muy difícil, ¿eh? Buah Lo estaba viendo, que se estaba recolocando Madre mía Digo, ¿cómo se está colocando para darla Con todas sus fuerzas de derecha, ¿eh? Venga, ahí no llega Sí, sí llega, tío Y allí También Buah, se me fue Nada, es un rival Muy, 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 muy superior a nosotros, ¿eh? Ojo, y es el 600 del mundo, ¿eh? Madre mía, tú No, o sea, que no quiero pensar en jugar con uno Ni un 500, ni un 400, ¿eh? Uf Qué cabrón, tío 6-0, ¿eh? Madre mía, tú No pensé yo que iba a ser tan, tan, tan difícil Sí vi que con los números que tenía que iba a ser complicado Pero de pegarnos el baño que nos ha pegado Madre mía, madre mía Pues nada O sea, nos ha metido un 6-0 Y es que no se podía hacer nada No se puede hacer nada porque Porque es muy complicado Torneo siguiente Ficha de jugador Vamos a ver si podemos entrenar ahora O tenemos que esperar a lo del torneo siguiente Ahora no me deja entrenar, ¿no? Es que mira qué diferencia Es que el tío ese con el que nos hemos enfrentado Tenía todo 60, más o menos Una media en todo En el drive, en el revés de 60 Y nosotros es que no llegamos a 10 Pues bueno, estamos ahí en 10, 11, 10 De la potencia del drive Que es lo que le metimos el último día hasta 19 Pero es que Muy blanditos Mira la velocidad que tenemos 11, condición 8 No nos podemos enfrentar a gente así Pero Pero bueno, es lo que hay Tenemos 18 añitos, ¿no? Sí, sí, 18 años Bueno Vamos al siguiente torneo Y a buscar algo Algún tornito o algo De nuestro nivel, ¿eh? Torneo siguiente Vale Vale, vamos a ver dónde nos podemos inscribir En Arcilla En Turquía, chicos Que es más lenta la pista No tenemos récord para entrar aquí Claro, el Challenger este de Estambul Hay un premio de 132.000 euros Habrá mucho nivel aquí Es que aquí nos van a destrozar Uf Ojo que sí podríamos jugarlo, ¿eh? Pues venga El ranking no es lo suficientemente alto Para entrar a la clasificación de Estambul ¿Quieres ver otra clasificación disponible? Sí La República Dominicana Alemania Madrid Satélite Pero vamos a la República Dominicana Las pistas son todas rápidas Pistas rápidas Todas Ponen aquí que son 25.000 euros No tiene récord, me dice No tiene récord Pues nada, la de Madrid Y tenemos 18 puntos para entrenar Un poco de velocidad Uno de condición física Oh, pero a condición física le he metido 25 10 Más drive, chicos Revés también 20 Y 24 No podemos meter más, ¿eh? No podemos meter más, venga Hecho A ver, nos vamos a enfrentar al Somos el Nosotros somos el 1015 del mundo Nos vamos a enfrentar al 592 Uh, qué miedo me está dando el 592 este Encima es que nos toca con el número 2 del torneo ¿Veis esto amarillo que pone aquí 2? Es el número 2 del torneo En el ranking general Del ATP Es el 592 del mundo Pero en el torneo Es el número 2 O sea, que nos va a tocar con uno de los El segundo más difícil ¿Dónde está el número 1? El número 1 nos tocaría la final Bueno, entonces Bueno, no, se clasifican 4, ¿eh? Por lo que veo se clasifican 4 Hay que pasar ronda 1, 2 y 3 Bueno, pues vamos a ir a jugar contra el francés Vamos a ver Vamos a ver qué tal Este es nuestro rival Mirale, pero este es más flojillo que el español Con el que nos hemos enfrentado ahora, ¿eh? Es mucho más flojo que el taberner El taberner El drive y el revés Era todo 60 por ahí Y este tiene 20 y pico A este sí le podríamos ganar, ¿eh? Os recuerdo que estoy jugando maestro 6 Que es una dificultad ya considerable, ¿eh? Presencia en la red Un 47% ¿Es posible que suba de vez en cuando a la red, eh? Este ¿Tiene bolea? Sí, tiene bolea de drive Bolea de revés Este es posible Y es más ¿Es posible que sí suba a la red, eh? Es posible que no suba de vez en cuando Una condición física muy mala tiene Un 5% ¿Habéis visto la condición física que mala tiene? Un 5% Por cierto En el topspin 4 Aparte de condición física, velocidad Han metido posibilidad de O riesgo de lesión, ¿no? Y el otro día han dejado un comentario en Steam Un chico Que después de Dice que 400 horas o 300 horas de jugar al topspin Está al topspin Al A tenis el bow 4, perdón No sé por qué se me ha ido la A la topspin Después de no sé cuántas horas De 300 o por ahí jugadas En el Tenis el bow 4 Dice que En un partido se le ha retirado el rival Y fue un español Me parece que era Juan Carlos Ferrer O alguno de estos Se le Retiró Y se quedó sorprendido Y dice Joder, la primera vez que me pasa Y eso está bueno Porque No en todos los partidos que vemos en la tele Por ahí se retiran, ¿no? Suele pasar que a veces se lesiona algún jugador Depende si tiene riesgo de lesión alta Y a él le pasó Y tengo ganas de verlo yo Tengo ganas de ver cómo se retira el rival Una lesión En esto, en el tenis el bow 2013 Creo que no pasa eso Pero en el nuevo sí Bueno, vamos allá Vale, primer servicio Bueno, este no se acaba Se acaba muy potente Pero me ha hecho un ace Por no colocarme bien Igual tira afuera Vale, bien Venga 30-15 ¿Veis? Este no tiene la pegada que tenía El español, ¿eh? Y tampoco tiene Aparte de no tener la pegada Tampoco tiene La puntería que tenía el español Vamos ahí, vamos Venga, 30-40 Pero lo bonito de esto De empezar nosotros Empezar de cero Y lógicamente Que nos coja un Nadal Y nos destroce Como el Taberner ese Fuera, fuera Vale, vale, vale Bueno, pues el primer Juego para nosotros 1-0 Vamos ahí, venga 15-0 ¿Ves? Eso es lo más fuerte que él pega Y nos da tiempo a llegar Con el español no llegaba aún Ojo, y además mirar su condición física arriba Su condición Mirar la estamina A nada que le movemos un poco Hacemos un rally un poco largo Le podemos cansar, ¿eh? Ojo, ¿eh? Se le ha jugado el golpe ahí, ¿eh? 40-0 Ahí no llego 40-15 Mira cómo se llama No me había fijado en el nombre Coacau Coacau Bueno, si es francés O O-A-C Hacía O, ¿no? Es Cocao O Coco ¿Puede ser en francés? Buena, buena Venga, 2-0 Vamos, venga 15-0 Ojo que este es el número 2 del torneo Si ganamos a este Es posible que podamos Ganar a todos, claro Aunque bueno Esto no es el torneo En realidad La metió, ¿eh? En realidad esto no es el torneo Esto es una Esto es un Son 3 rondas Son 3 rondas De eliminatorias Son eliminatorias En realidad Vale, venga 15-30 ¿Como pasó? ¿Qué pasó? Hoy hemos tenido suerte Hemos tenido suerte Que ha pegado la red Qué buena Bueno, por tercero Qué Por subir a la red, no falta velocidad para subir a la red 0-15 Se fue 0-30 Vamos, vamos 10-30 Primer servicio Joder Las latas, sacan cosas Qué bien el arre, chicos Vamos, 30 cuáles Vamos ahí Una dejada Un globito Chicos, dejadme en los comentarios una puntuación de este juego del 1 al 10 Como juego de tenis, qué puntuación le dais vosotros a este juego Y si hay algún juego de tenis que os guste más que este Buah, qué buena Dios Yo estoy esperando a ver si el Full Ace Tenis Simulator Le cambian las animaciones Porque es que el juego es muy bueno, pero se me tiran muy para atrás las animaciones Si tuviese las animaciones de este mismo juego Del Tenis the Gold 2013 Ganaría muchísimo ese juego Y después otra cosa que no me gusta Es que los rivales Fallan mucho la red Siempre es el... Cuando fallan, fallan mucho Hay pocos rallies en ese juego Porque fallan mucho en la red El rival Es raro de tener Mira, por ejemplo aquí Ya veréis Abajo tenéis a la derecha Un contador De golpes Vamos por el golpe 4 Bueno, 5 Pero en este juego se puede llegar tranquilamente A 20 y pico 30 Depende del rival, ¿no? Y en el otro es muy difícil llegar a esos golpes Porque siempre falla el rival en la red Doble falta, ¿no? Ah, no, no Que el primero pego en la red Entro Ojo que nos ganó el... Vamos ahí, venga 0.15 Qué bien con la derecha ahí, ¿eh? Qué derechazo 0.30 No, se me fue La pillé muy encima El bote Me pegó muy... Me botó muy cerca del cuerpo Dime que entró Sí, sí Qué puntajo Vamos 5-40 Una dejada No, las dejadas quedan largas, chicos Me gustaría subirle también las dejadas ¿Eh? ¿Qué le va? Vamos 4-1 4-1 5-2 5-2 5-2 5-3 qué bien hay que me la devolvió esa ostras tú que le tenemos el punto ganado ahí 030 pero vamos ahí 30 40 30 40 ojo que cada vez que se las tiro listadas me las tira siempre para este lado fuera como la pegamos con el efecto se la damos listado con... claro le hace un bote el efecto que después él la quiere devolver qué buena esa derecha ventaja para hacer un dolo qué ganas tengo de que tenis el bow 4 tenga estas animaciones de golpeo de que se recoloca por ejemplo para dar la cola derecha y todo... Cuidado eh menos mal que se le ha ido porque si llega a pegar en la línea no llegamos ahí, ventaja qué buen saque ¿eh? qué cabrón pegó la red, qué suerte Dios con un saque tan bueno que habíamos hecho a ver si me la vuelve a pegar... mira 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 sí 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 ese toque con efecto le puteamos a ver si se toque con el listado... mierda que se me ha quedado el muñeco parado todo el mando ahora qué putada está el cable... he descubierto que el cable del mando ya... si le mueves mucho... bien, se desconecta noooo que maldad llevaba ese golpe eh... ventaja para nosotros... a ver si terminamos ya este juego porque vamos... que maldad llevaba ese golpe eh... ventaja para nosotros... a ver si terminamos ya este juego porque vamos... no me engañó qué punto muy bien ahí, vamos a ver, a ver, a ver... voy a sacarle... al lado... al medio ahí, a ver... uff... otra vez, venga, mándala afuera... sí 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 sí... ojo eh... le cuesta devolver esas eh... ¿Qué dices? ¿ Tú qué habéis de mí ha hecho? un maestro ee... Otro oh no no... pero qué dices? ¿por qué no la... por qué no la haoki Temple? vale... No he quedado ahí entre que subía y no subía Le noto más lento ahora hacer un dolo y creo que es porque está ya bajado un corazoncito y se nota eso, ¿eh? Toma, la línea, vamos Se me fue. Bueno, 5-2. Ganando nuestro saque, pasamos de ronda Además me gusta jugar en este lado. Hay como más luz aquí. Está mejor iluminado, ¿verdad? 15-0 A ver, vamos a ver si la tiras fuera como antes Una dejada, es que las dejadas se quedan altas Vamos a dejar de experimentar porque si no nos va a remontar el partido cuando lo teníamos ya ganado Ya va, vamos, venga. 30-15 O sea, no llegas. Sí, sí, llegó, ¿eh? Pero allí no vas a llegar. Si te van, llegas, cabrón ¿Cómo le hemos engañado ahora? Venga, 5 de partido. Ahí está Tenemos punto de partido Buen saque Vamos, venga, punto de partido otra vez Hay que meter puntos al servicio también, ¿eh? Porque sacamos muy flojo ¡Oh, qué punto! ¡Dios! Segunda bola de partido que salva el francés Se le va, se le va, se le va. Vamos Otra bola de partido ¿De dónde se sacan estos golpes, tú? Venga, a ver si apañases, ¿eh? La otra, la cuarta bola de partido Se le va, se le va. Ya está, chicos. Ahí está. Ahí está. Ahí está el partido. Ha costado al final, ¿eh? También hemos empezado bien, pero después, joder, me he quedado ya atascado en los dos últimos juegos Pero bueno, al final lo importante era pasar de ronda y quitarnos al tío este, ¿eh? Quitarnos ahí al número 2 del torneo Y nos vamos a enfrentar a Capuzio, ¿no? De Venecia, ¿no? De Venecia, ¿será? V... Venezuela Este va a ser de Venezuela, porque Venecia pertenece a Italia, se pondría Italia Y a T, ¿no? A ver, y... No, ITA, Italia Pues el Capuzio este supongo que será de Venezuela Ok, pues... A ver, vamos a guardar la partida ¿Por qué me dice torneo siguiente? ¿Por qué? Derecha, arriba Próximo partido Ficha de jugador Lo que quiero es guardar, ¿vale? Vamos a guardar juego Esta de aquí arriba Sobre escribir Yo creo que ya está, ¿no? Sí, esto ya está Pues, chicos, lo vamos a dejar por aquí En el siguiente vídeo que suba, pues, jugaremos dos partiditos La ronda 2 y la 3, a ver si nos clasificamos Y, bueno, esto... Es que si hay juego a otro partido, se va a alargar el vídeo a una hora, chicos Y no quiero jugar más de una hora aquí O sea, jugar sí, pero lo que no quiero es subir un vídeo tan largo, ¿vale? Así que espero que os haya gustado Si es así, apoyadlo con un buen like Si no estás suscrito, suscríbete para estar informado De todas las novedades Que vayan subiendo al canal Muchas gracias, un saludo Y hasta luego Bye, bye